de un poema de Raúl Zurita Cielo abajo Mañana me marchó Papa Díselo tú a mamá Voy a quitarle el óxido a la bicicleta y tomaré por el viejo camino que dejó el río al secarse No más libros Ves allá al fondo esas montañas sus cumbres tapadas quizás llueva Te imaginas el mar cubriendo el pebre río Partiré muy temprano Para que nadie lo advierta Después se lo cuentas tu papá No me despediré de nadie No me despediré de nadie No más libros Ves allá al fondo esas montañas sus cumbres tapadas Quizás llueva Quizás llueva Te imaginas el mar cubriendo el pebre río Te imaginas el mar cubriendo el pebre río Me habría gustado dejarle algunas flores Algunas flores abelí Pero ya hace mucho que aquí Las únicas flores Las únicas flores que se dan Son las piedras Flores espantado Hondo es el pozo del tiempo No más libros Papás Ves allá al fondo esas montañas Sus cumbres tapadas, quizás nueva ¿Te imaginas el mar cubriendo el pedrerío? 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 ¿Te imaginas el mar cubriendo el pedrerío?